Los buenos resultados fueron el tema de este nuevo comité del compost, en el cual la Secretaría de Desarrollo Social de Florida Blanca ejerció la parte técnica. El hogar infantil Gata Golosa que ha venido siendo en el transcurso del tiempo una preocupación por parte del ICBF y por supuesto del municipio en temas de infraestructura, ya en un trabajo articulado con la Secretaría de Educación que es quien provee los recursos, con la Secretaría de Infraestructura que será quien va a operar y adelantar las actividades de obra y la Secretaría de Desarrollo que es quien rinde respecto al funcionamiento del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar por este hogar infantil, ya se van a reanudar los trabajos, será una realidad. Para el tema de erradicación del trabajo infantil se busca que haya más niños en las aulas de clase y en los programas sociales, también son propósitos de primer orden que haya más familias armonizadas en una cultura de paz, buena convivencia y menos adolescentes inmersos en malas prácticas. Fue importante el análisis que realizó el asesor del Ministerio del Trabajo en donde enfatizó como el municipio de Florida Blanca se destaca siempre en el programa de erradicación de trabajo infantil, vamos por buen camino, la intención es continuar articuladas todas las secretarías que tienen este componente de responsabilidad social. En el segundo comité de política social se contó con la presencia de la directora regional del Bienestar Familiar, Marta Patricia Torres, con quien el gobierno local buscará ampliar cobertura en la atención a los niños de primera infancia y realizar pilotajes en programas para la niñez migrante.